harto lo gane ¡harto lo gane! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué voy y asusten ahí? ¡Jo, Jovo! ¡Mira! ¡Oye, Rebajo! ¡ gonnaNIver! ¡Rebajo con piloto madre! ¡In covered up! ¡Infertil! la garantía no con piloto, con piloto no eh 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 Pepe Pepe escucha barrio, nada mas aaaaaah aaaaaah aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Hasta la tercera, hasta rápido! ¡Hasta la tercera, hasta rápido! ¡Hasta la tercera, hasta rápido! ¡Dale ya la pierna, hijo! ¡Dale una tarjeta, hasta el cabrón de volada! ¡Hasta la tercera, hijo! ¡A el otro lado, hijo! ¡Cerro acá! ¡Dale la tierra para acá, no se la lleven! ¡Hasta la tercera, hijo! ¡Hasta la tercera, hijo! ¡Hasta la tercera, hijo! ¡No! ¡Deja que caiga lo que es! ¡Parto! ¡Parto! ¡Dale, dale! Ahí se va a bajar zona ¡Dale, dale! Adelante también, hijo! ¡Dale, dale! ¡Para atrás! ¡Dale, dale, para atrás! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!